Gustavo Petro asume su responsabilidad en un nuevo escándalo, pero lanza dardo a Iván Nami. El presidente de Colombia se refirió al presidente del Senado, quien fue nombrado en el escándalo de soborno sin compra de Carotárquez para la Guajira. Desde su cuenta X, el mandatario de Colombia se pronunció sobre las recientes declaraciones de Schneider Pinilla Álvarez, quien se desempeñó como subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres , entidad donde se reveló una presunta telaraña de corrupción. Pinilla, en su confesión, involucró a varios senadores de diferentes partidos políticos y a funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, que habrían recibido sobornos para la adjudicación de un contrato. Dentro de los salpicados, en el escándalo está el actual presidente del Senado, Iván Nami, quien habría recibido 3 mil millones de pesos como soborno por la compra de varios carotanques destinados a contrarrestar la falda de agua potable en el departamento de la Guajira. Ante los hechos, Petro aseguró que Nami no ha apoyado sus iniciativas y que fue nombrado por la oposición en su actual cargo en el Senado. Ni el gobierno ayudó a elegir al senador Nami como presidente del Congreso, lo hizo la oposición. Ni el senador Nami ha apoyado nuestros proyectos de ley, afirmó Petro. Gustavo Petro admitió su error al nombrar a exdirector de la UNGRE. El mandatario reconoció su responsabilidad con el nombramiento de Olmedo López, quien se desempeñó como director de la UNGRE hasta que estalló el escándalo. Soy responsable del nombramiento de Olmedo, en el que creí como dirigente de izquierda a Kevgenia. Lo que veo es una transferencia ilegal de dinero que iba a las víctimas de tragedias, aseguró Petro. Finalmente, el presidente de Colombia indicó que como medida a que lo ha ocurrido, todo funcionario que se haya vinculado a este hecho otro será desvinculado de la administración.